Música Van a ponerme a pensar Mejor me pongo a fumar Quiero ver tan malas Como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa Música De fresa me gusta más En un papel especial Color dorado Me va pegando El efecto del humecto va ingresando Música Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de minutos me pongo bien marihuana Ay que no hay picón Ya no grifo estoy Relajado Música Música Las calles del Estelé A como las extrañé Y en la escoleta Dejela rica Estas rayas con hechos me las gané Música 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 La vida se va a ir de hablar Si la pierdo me da igual Y este lindito Se lo dedico Los que se adelantaron en el camino Música Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de minutos me pongo bien marihuana Ay que no hay picón Si ando grifo estoy Relajado Música 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 Música